Mira, te enseño aquí, estas... Vamos a hacer este compás, vale, si la solfa me trata mi para la afinación y tú estudies conmigo en casa, yo voy a tocar las notas El Si, primero el Mi, que lo tienes tú A ver si tu Mi suena igual que este Mi Ahora Si La Sol Fa sostenido Mi Re sostenido Y este Mi Repito, y tú conmigo Si Y te voy a coger la parte que te cuesta más, que es Fa Mi Y otra vez un poquito más rápido Tan, 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 tan Lo repito Música 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 Amén.